Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Lisette, espero que se encuentre bien en casa. So, coctel de la selva peruana, leche de monja. Ustedes se preguntarán, ¿qué? Sí, escucharon bien, leche de monja. El origen de tango original nombre nos cuenta la leyenda popular cuando Las Mojitas preparaba este delicioso coctel súper fácil y rápido de hacer para el consumo de los sacerdotes. Así que quédense en casa y permítanme mostrarles. No soy chef, pero haré mi mayor intención. Licor a base de huevos, aguardiente, vainilla y leche condensada. Para preparar este delicioso licor se va de las claras primero, a punto de nieve. Luego incorporar las yemas poco a poco. Te agrega la leche condensada poco a poco. Dos cucharadas de vainilla. Y por último, el aguardiente o pisco. En esta oportunidad utilicé pisco achulado. Se va agregando al gusto del paladar. Te deja reposar para bajar el batido del huevo. Y así obtenemos la famosa leche de monja. Incorporamos un poco de canela que queda delicioso. Chicos, espero que hayan disfrutado de este delicioso trago. Mil gracias por ver y conmigo hasta la próxima. Cuídense. Los dueños de nuestros pensamientos no permitan que nadie los obstruya. Problemas siempre van a haber, pero las adversidades no deben sobre ustedes mismos. Así que traten cada día de disfrutar esta vida y sobre todo busquen el equilibrio que es la felicidad. La felicidad está interna. La felicidad no es superficial. No esperes que alguien venga y te haga feliz.